de las noticias Caracol Digital. Buenos días, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Hay mucha expectativa por la invitación que le hizo el presidente Juan Manuel Santos al expresidente Andrés Pastrana, al exprocurador Alejandro Ordóñez y a la ex ministra Marta Lucía Ramírez para avanzar en las propuestas de distintos sectores del no. La idea es lograr el mayor consenso posible para hacer los ajustes necesarios en el acuerdo final con las FARC. La cita será esta tarde en la Casa de Nari. Buena noticia para los miles de trabajadores independientes del país. El Ministerio del Trabajo expidió un decreto que les permite a cerca de un millón cuatrocientas mil personas que no tienen ninguna clase de seguridad social y no tienen en este momento quien les responda si ocurre un accidente laboral o sufren una enfermedad profesional derivada de su trabajo u oficio. Una serie de iniciativas que buscan que puedan pagar de forma voluntaria la administradora de riesgo laboral. Tendrían que pagar algo así como un poco más de trece mil pesos o hasta cuarenta mil dependiendo de lo que ganen. Tendrían que ganar entre un salario mínimo o inclusive más. Después del susto y la polémica en Venezuela comenzó a operar la prohibición para que aviones y avionetas privadas al igual que drones despeguen y aterricen dentro de ese país. La medida está en un comunicado expedido por el Instituto Nacional de la Aeronáutica Civil que señala que la determinación no afecta a la operación comercial. Sin embargo, anoche el vuelo de Avianca que cubría la ruta a Bogotá-Barcelona tuvo que cambiar su plan de vuelo para no pasar por Venezuela. Ya que hablamos de Venezuela, sigue muy tensa la situación en el vecino país. Por un lado, hay expectativas sobre la reunión que con mediación de la Iglesia Católica se tiene prevista entre el gobierno y miembros de la oposición. Y por el otro lado está la sesión que realizará la Asamblea Nacional donde se definirá si se inicia o no el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, señalado de romper el orden constitucional y la democracia en Venezuela. Hoy también habrá marchas del chavismo y la oposición. Por primera vez un sacerdote que hoy tiene el rango de coronel será llamado a hacer curso para general de la Policía Nacional. Se trata del capellán y coronel de la institución Silverio, Ernesto Suárez, quien se convierte en el primer sacerdote católico que llega al alto grado. El religioso y otros 10 oficiales fueron elegidos entre 54 candidatos por la Junta Asesora conformada por la Cúpula de la Policía y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Los escogidos recibirán a su primera estrella en diciembre de 2017. A seguir noticias de Caracol Digital, que tengan una buena mañana.